Ven, ven, ven a Jesús, ven, prepara tu pasaje para poder viajar Ven, ven, ven a Jesús, ven, prepara tu pasaje para poder viajar Este pasaje que usted necesita, usted no compra con dinero, no Tiene que bajar al santo del bautismo, aceptando a Jesús en tu corazón Ven, ven, ven a Jesús, ven, prepara tu pasaje para poder viajar Ven, ven, ven a Jesús, ven, prepara tu pasaje para poder viajar Ven, 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 ven a Jesús, ven, prepara tu pasaje para poder viajar Ven, 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 ven a Jesús, ven, prepara tu pasaje para poder viajar Entonces usted comience a prepararse para un día este viaje pueda ser Mas no demore porque está llegando la hora y muy pronto Jesús va a aparecer Ven, 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 ven a Jesús, ven, prepara tu pasaje para poder viajar Ven, 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 ven a Jesús, ven, prepara tu pasaje para poder viajar Ven, 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 ven a Jesús, ven, prepara tu pasaje para poder viajar Ven, 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 ven a Jesús, ven, prepara tu pasaje para poder viajar Ven, 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 ven Ven a Jesús, ven, prepara tu pasaje para poder viajar Ven, ven, ven a Jesús, ven, prepara tu pasaje para poder viajar